Buenos días y gracias Bárbara. La verdad es que, bueno, pues desde la Fundación Las Edades del Hombre agradeceros por supuesto la invitación, nosotros encantados de participar, de colaborar y felicitaros por esta iniciativa, porque la verdad que todo lo que tenga que ver con encontrarnos y que las personas que de una manera u otra trabajamos en el ámbito del patrimonio podamos vernos y compartir inquietudes es importante, y más si lo es en un entorno como en el que estamos, que la verdad que es una maravilla y un ejemplo sin duda de buena práctica. Bueno, yo creo que todos más o menos habéis oído hablar de Las Edades del Hombre o habéis visitado alguna de las exposiciones. Invitaros por supuesto a que visitéis la exposición de este año Hospitalitas, que se celebrará entre junio y noviembre en Santiago de Compostela y en Villafranca del Bierzo, en León, pero también invitaros a una cita muy especial para los que sois de aquí, además, que es una exposición que vamos a organizar en la Catedral de Valladolid a finales de año, coincidiendo con ARPA, con la Bienal de ARPA, y que va a estar dedicada a dos grandes escultores españoles, Gregorio Fernández y a un paisano vuestro, a Martínez Montañés, con lo cual ahí dejo la invitación, pero sí queriendo incidir un poquito en algo importante para nosotros, y es que nosotros desde la Fundación, además de organizar esas exposiciones, también realizamos una serie de actividades permanentes vinculadas al patrimonio, a la recuperación y gestión y difusión de todo lo que tiene que ver con el patrimonio religioso. Nuestra Fundación la forma en las once diócesis de Castilla y León, pero tenemos ese ámbito de trabajo también a nivel nacional, y por supuesto invitaros también a conocer nuestras instalaciones en el monasterio de San Bernardo, en Valbuena de Duero, y el taller de restauración que tenemos allí. No me quiero extender más que lo importante, y los protagonistas de esta mesa son las personas que me acompañan aquí al lado, y que además van a participar en una mesa un poco peculiar. Estamos hablando de un tema, vamos a hablar de un tema un tanto árido, complicado, pero a la vez fundamental, como son esas opciones de contratación en el ámbito del patrimonio. Y lo vamos a hacer con Luis desde el punto de vista público, con Eric a nivel privado, y desde el punto de vista asociativo con Javier, con lo cual el debate está servido, sin entrar en materia. Yo creo que va a ser muy productivo en ese sentido. Con lo cual voy a ir dando paso de uno en uno a unas breves intervenciones de unos diez minutos, con el objetivo de que luego tengamos tiempo para poder preguntar, comentar, con respecto a las reflexiones que ellos mismos nos van a hacer. Porque van a ser reflexiones, y esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista del formato, un poco diferente de esta mesa redonda. En primer lugar va a intervenir Luis Morales Padilla, que es técnico de contratación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que es licenciado en Derecho, amante de la fotografía y del patrimonio industrial. Y Luis nos va a comentar un poco sobre la diversidad de las empresas, el impacto socioeconómico de la contratación pública, o nos va a dar algunos consejos para resolver un poco las dificultades habituales en estos temas. Con lo cual va a ser muy práctico en ese sentido. Luis, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Gracias a Hispania Nostra y a su equipo por esta oportunidad de estar aquí con vosotros, compartiendo distintos puntos de vista en torno al motivo de la jornada. En el caso de los módulos de contratación, pues, bueno, como han dicho, yo trabajo como técnico de contratación del sector público, en este caso el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que tiene sede en Sevilla, tiene también una sede en Cádiz, no en el resto de provincias andaluzas, por desgracia. Y ya comencé antes en otra agencia, anteriormente estuve en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, también llevando temas de contratación pública. Y en estos, desde 2005 hasta hoy, casi 20 años, pues, la evolución en materia de contratación pública ha sido muy grande. Antes era mucho más apasionante, mucho más sencillo. Y los que conocéis o habéis tocado desde el prisma de la empresa, o del sector público, o de colaboradores, o instituciones, sabréis que esto se ha complicado mucho, se ha complicado un montón. Cuando yo estudiaba Derecho, pues, en la economía se decía que las herramientas de política macroeconómica eran fundamentalmente política monetaria y política fiscal. Después resulta que se han ido incorporando otras fórmulas con las que los gobiernos intervienen en la economía y la contratación pública se ha convertido en una de ellas. La contratación pública es una herramienta en manos de los gobiernos, de los Estados, de la propia Unión Europea, para modular la política macroeconómica de los territorios en los que se amplían. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha ido complicando mucho actualmente la ley actual de contratación pública. Es más extensa que todo el Código Civil, en el que en la carrera nosotros estudiamos, estábamos cuatro años estudiando el Código Civil, Derecho Civil abarcaba cuatro años de carrera, pues, solamente esta ley es más extensa que el propio código que viene del código, bueno, napoleónico. ¿Impacto que tiene? Pues, fijaros, se habla, las cifras que se dan, son en torno al 15-20%, según las fuentes, del peso de la contratación pública en la economía, en el PIB, en este caso, en el indicador del PIB. Estos datos son variables, pero, claro, a mí me gustaría que pudiésemos, en el ámbito en el que nos encontramos, del patrimonio cultural, si fuésemos capaces de computar y cuantificar cuál es el peso del sector cultural, patrimonial cultural, en ese PIB, por poner un indicador, pues, tendríamos muchas mejores herramientas para hacer presión a la hora de tomar decisiones de estrategias macroeconómicas, las decisiones que se toman desde los gobiernos, las administraciones, etcétera. Si pudiéramos sumar todo ese tipo de actividades, conservación, restauración, inmuebles, muebles, obras, servicios, investigación, educación, difusión, visitas, todo lo que mueve el sector, los muchos sectores, en torno al patrimonio cultural, pues, a lo mejor no llevaríamos una sorpresa en cuanto a la importancia y a la hora de justificar que quizás este sector merezca un tratamiento diferencial en la legislación de contratos a la que nos tenemos que sujetar. Bueno, hablamos de que es una herramienta de política macroeconómica. La propia ley actual de contratos ya nos dice que establece una estrategia nacional de contratación pública que nos permite participar a los sectores, a los ciudadanos. Hay herramientas de participación en esa estrategia, en los criterios que se definen como estrategias. Los grandes principios ya lo establece la ley que habla de combatir la corrupción, incrementar la profesionalización en la aplicación de los agentes que intervienen, promover la eficiencia económica, generalizar el uso de la contratación electrónica y esto hoy en día es importantísimo. Ese principio estratégico de orientación a la administración electrónica está siendo ya prácticamente un hecho, y no podemos obviarlo. Perdón. Y utilizar las posibilidades para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación. Y esto que se llama condiciones sociales, medioambientales, etcétera, condiciones especiales de ejecución en la contratación, también tiene un cierto recorrido en el ámbito del sector cultural, como veremos. Se nos permite participar en esa estrategia. Recientemente, en diciembre, se cerraba la consulta pública de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Había un periodo de consulta para participar en la modulación de esos criterios y estrategias de intervención en materia de contratación pública. Terminaba en diciembre y existe una comisión permanente interministerial para el desarrollo, para esas cláusulas sociales, de tipo social, medioambiental, cultural, etcétera. Hay una vía de participación a través de la comisión interministerial. Ahí tenéis los enlaces, dejaremos la presentación. Y eso está permanentemente abierto a la participación social con esa fórmula. A la hora de, lo que decíamos al principio, definir la estrategia en materia de contratación en el ámbito que nos ocupa. Ya bajando un poco más a la práctica, al día a día y a la experiencia que tenemos ya acumulada de todas estas casi dos décadas, encontramos problemas recurrentes. Y yo creo que sería útil para todos identificar a algunos de ellos y, entre todos, construir, al menos conocerlos y poder enfrentarnos a ellos con anticipación. Lo primero que un profesional o una empresa necesita es conocer dónde están los ámbitos de las licitaciones, dónde están las posibilidades de contratación. Hoy en día, de nuevo, en esa administración electrónica es bastante más fácil. Tenemos los boletines oficiales que tienen formato electrónico también, donde se publican los anuncios convocatorios, los perfiles de contratantes. Tened en cuenta que los perfiles de contratantes de cada órgano contratante pueden estar especializados. Es decir, hay perfiles de contratantes de una consejería de cultura de una comunidad autónoma que está especializada, seguramente está haciendo actuaciones relacionadas con ese ámbito, pero va a hacer contrataciones de otro tipo o consejería de otro tipo o un ayuntamiento, por supuesto, todas las entidades locales también convocan un montón de licitaciones. ¿Cómo buscar? Uno de los criterios, hay un montón, uno de ellos, a mí me parece relevante, ese por CPV, por codificación pública de contratos. Con esa, existe una nomenclatura uniforme a nivel de Unión Europea, que son los, aprobados por un reglamento, que establece los CPV, que se llaman. En el caso de obras, es más fácil, porque hay solamente uno, trabajos de restauración, buscando con ese CPV en las distintas fuentes de información, vamos a llegar a las convocatorias de licitación sobre obras de restauración, la tipología de contratos de obra, en servicios muchos, no he puesto ninguno, porque es mucho más amplia. Tenemos servicios educativos, de difusión, de biblioteca, de investigación, de análisis, de cualquier cuestión relacionada con bienes culturales, nos van a generar necesidades de servicios que se van a articular en contratación pública con una tipología diversa de estos CPV. Tenemos buscadores web, tenemos las propias redes sociales, hoy en día todo se pivota alrededor de redes sociales, nos gusta o no, y no deja de ser una fuente de información. Los buscadores web, los perfiles de contratantes, también permiten suscripción, es decir, cuando uno visita un perfil de contratante, normalmente le permite decir quiero suscribirme a este tipo de convocatorias, y eso de manera que luego ya pasivamente va uno a recibir las alertas por correo electrónico o otro tipo de alertas de aquello a lo que le interesa. Están también las asociaciones profesionales, las asociaciones sectoriales, que es una vía importante de información, que van replicando, convocatorias y empresas privadas que se dedican a esa búsqueda. Quería insistir en la necesidad de profesionalizar en el caso de, sobre todo, de autónomos o de pequeñas empresas, la ley nueva insiste muchísimo en el apoyo a las pymes, hay una capacidad presupuestaria muy grande, antes se mencionaba, el alcalá mencionaba los fondos Next Generation. Todo eso se articula a través de contratación pública, pero tiene unos requerimientos administrativos, la verdad es que desmesurados en muchos casos, veíamos como los agricultores se manifestaban recientemente en medio de Europa y una de sus reclamaciones era la complejidad de la carga burocrática, en este caso, en el resto de sectores con fondos europeos que cuando trabajamos especialmente con fondos europeos también es así, hay la carga burocrática y de requerimientos a veces contradictorios, confusos, es grande y es una barrera de entrada para pymes y para autónomos. De todos modos, hay alguna estrategia sencillita en la que yo me quiero centrar en esta mesa que son para contratos hasta determinados importes hay cuatro cositas que podemos hacer que nos coloquen un poco y nos faciliten un poco el acceso a la contratación pública. En primer lugar, para procedimientos, bueno, para todo tipo de procedimientos es aconsejable inscribirse en registro de licitadores, registro oficial de licitadores o bien el de sector público o bien el Nordeo, que las comunidades autónomas también tienen, yo creo que casi todas ellas tienen un registro de licitadores. Consiste en que cada uno, cada potencial interesado, empresa o profesional interesado en contratar con la Administración inscribe previamente sus datos ahí datos sociales, actividad, económicos, circunstancias de estar al corriente con la Seguridad Social, etcétera, con la Agencia Tributaria, escritura, apoderamiento, clasificación, sube toda su información de manera que luego presentarse a las licitaciones es mucho más rápido porque basta con acompañar un certificado, es decir, todo lo que yo tengo que acreditar ya está aquí puesto, ya lo tengo de antemano preparado y es mucho más rápido y mucho menos estresante, sabéis que las convocatorias de licitación van con plazos muy justos siempre y son muy estresantes para la empresa y también para la Administración. Además, existen algunos tipos de procedimientos como el abierto simplificado en el que esa inscripción es obligatoria, es decir, son contratos un poquito con unos topes limitados, en el caso de Obras, dos millones de euros, que para participar en ellos tiene que estar ya inscrito ahí, obligatoriamente, si no, no puedes participar, facilita mucho, pero en el resto de los casos cuando no es obligatorio también facilita un montón la carga de trabajo. Otra estrategia es, puesto que ya se está implantando muchísimo, nosotros en el Instituto de Patrimonio prácticamente ya solo utilizamos contratación electrónica, es muy raro, tiene que haber algo que justifique hacerlo de la manera tradicional, en sobres, con las plicas y las mesas físicas, todo se hace de manera electrónica, por tanto, los licitadores tendrán que estar habituados a darse de alta, estar inscritos en esas plataformas de licitación que son distintas a las del registro de licitadores, en el registro de licitadores inscribo mis datos, plataforma de contratación, cada entidad tiene lo suyo, el Estado tiene la suya, la Junta tiene la suya, muchos ayuntamientos quizás utilizan la del Estado o quedan alguna propia, los grandes ayuntamientos, si ya estoy previamente dado de alta y tengo todo ese mecanismo, toda esa dificultad técnica también informática resuelta, voy a tener menos problemas a la hora de licitar. También, a posteriori, una vez que trabajo con la Administración voy a tener que facturar, pues ya previamente tendré que darme de alta los sistemas de facturación. Todas esas cuestiones es conveniente, independientemente de que en este momento tenga un contrato con la Administración o no, tenerlas ya resueltas y estar al día siempre, permanentemente. Por desgracia, todos esos portales son un montón de portales diferentes, no se hablan entre sí, a veces son redundantes, tienen su dificultad tecnológica, pero es que no nos han dejado otra opción, lo cierto es que no tenemos más remedio que hacerlo así. Problemas frecuentes que en nuestra experiencia hemos visto, empresas que se dedican a un objeto social distinto al que licitan, eso ocurre. Entonces, debemos de buscar que nuestra actividad económica tenga encaje con el objeto del contrato actual que queremos optar. Me explico, en el caso de los fondos Net Generation tienen una particularidad y es que es necesario por normativa europea que se va escalando, autonómica, etcétera, estatal autonómica, piden cosas como, por ejemplo, acreditación de inscripción en el censo de empresarios, que en otras licitaciones no se pide, pero si es con fondos Net Generation, fondos MRR en Andalucía, PRTR en el Estado, tienes que acreditar que estoy dado de alta en un epígrafe de actividad compatible con el objeto del contrato al que me dirijo y tiene que haber acreditación de que eso se cumple. Es decir, si no hay consonancia pues ya tenemos un problema. Deberíamos tener todo eso resuelto de antemano. Tener previsto y a través de electrónicamente se saca muy rápidamente certificaciones de estar al corriente con las distintas administraciones reunir los requisitos de habilitación profesional que pueden ser añadidos a los de capacidad de habilitación para un contrato de seguridad es necesario estar inscrito en la Dirección General de la Policía para hacer un contrato de relación de proyectos básicos de ejecución de rehabilitación tiene que ser arquitecto y necesita un requisito de habilitación profesional. Cumplirlos todos ellos e inscribirlos en esos registros que decíamos al principio porque eso facilitará un montón después el desarrollo de la contratación. Contratos reservados los quería mencionar porque existe la posibilidad de establecer reservas de contratos en determinadas actividades relacionadas con la cultura. La Neso 4 de la Lícita es una serie de servicios bibliotecas, archivos, museos, servicios, en este caso una obra, son servicios, pero la ley permite que la Administración establezca reservas de contratos a favor de determinadas entidades, entidades que tienen un fin social, que tienen entidades asociativas, fundaciones, etcétera. Y en el caso de temas educativos es necesario también tener previsto además cuando hay contacto con menores visita, guía, temas educativos cuando concurren menores tener resuelta, tener ya previamente acreditada la acreditación de no tener ningún problema para desempeñar ese tipo de servicios. en contratos de obra es obligatorio para el contrato muy grande y en servicios no lo es, pero puede ser aconsejable, estar además de lo que hemos dicho anteriormente, registros licitadores, plataformas de licitación, plataformas de facturación, lo que se llama clasificación de empresas. Esto se utiliza sobre todo en los contratos de obra y en servicios también, lo hace el Ministerio a través también del registro de contratos y lo que consiste en acreditar la solvencia, todos los temas de solvencia, acreditar cuando una empresa o un particular o un profesional opta a un contrato se le piden unos requisitos técnicos de solvencia, no se le piden cuando llevan su actividad menos de cinco años, esto es una barrera de entrada, sobre todo para pymes, para profesionales, no haber sido adjudicatario en años anteriores de contratos. Era una barrera para, a su vez, poder contratar. Esto se matiza en la última versión de la ley y, bueno, insistir en que en el caso de que tengáis cierto nivel de facturación y queráis acreditar solvencia, se puede resolver en el caso de obra, de manera obligatoria, a partir de esos importes. En el caso de servicios, la ventaja que tiene es que, una vez que una empresa está clasificada en determinado grupo de clasificación, no se le puede pedir solvencia por otros medios. Los pliegos de las licitaciones piden solvencia. Tener experiencia de cinco años, entonces, eso, resolverlo previamente, facilita muchísimo la licitación. Y, nada, fomentar, comentar, insistir, pediros que no despreciéis la posibilidad de su contratación, de participar en contrataciones en UTE, en uniones temporales de empresas, y de constituir garantías mediante deuda pública. Una vez que ya tienes la deuda pública, te retienen una parte y se dedica como, y puede servir como garantía definitiva. Y, nada más, le dejo para mis compañeros. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. El Idebein, que es el responsable de grandes cuentas de Murprotec Pro Plus, viene un poco más lejos que Luis, no es andaluz, y nos va a comentar, precisamente, pues, un poco, cuál es la problemática en torno a las humedades estructurales y su inclusión en los pliegos. Como un ejemplo práctico de lo que es importante, hasta qué punto es importante, esos estudios previos que hay que hacer antes de los procedimientos de contratación. Y lo hace desde el punto de vista de una empresa líder en Europa, en su sector. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a las autoridades locales y a España nuestra haber hecho posible esa jornada, que debería haber más, muchas más, porque la comunicación entendemos que es la base del éxito, y si no comunicamos, si no transmitimos lo que cada uno, cada uno en su sector, cada profesional, pues, nos perdemos muchísima información valiosa. Y, para intentar hacer que esa segunda mesa sea un poquito más interactiva, voy a presentar rápidamente quiénes somos. somos una empresa que nació en el 54, nació de la mano de la Royal Dulton Industrie, que era una empresa que hacía envases de vidrio. Y un técnico de dicha empresa, con el fin de hacer que esos envases fuesen más estancos, desarrolló una fórmula para impedir esas filtraciones de aire para que el contenido de dichos envases no se oxidase. Y, a continuación, uno tuvo la brillante idea de seguir investigando y adoptar dicha fórmula al sistema constructivo. Nacimos en el 54, 70 años de experiencia en cada proyecto, 70 años donde solo nos dedicamos a tres patologías de humedad estructural, lo que es capilaridad, filtración lateral por desnivel y calidad del aire, pasando por condensación hasta Garradón. Estamos en ocho países europeos, damos hasta 30 años de garantía, tenemos más de 90 delegaciones y hacemos más de 13.000 obras al año. Cuando decimos hasta 30 años de garantía, tenemos dos garantías, inclusive un fondo propio y voluntario en el cual depositamos el X por ciento de esas 13.000 obras. Es decir, por garantía y profesionalidad, Murprotec es quien es hoy en día en el mercado. No os voy a pasar la presentación porque si no vamos a entrar en tecnicismos muy digamos demasiado largos para el momento que tenemos y más con el retraso que tenemos. deciros que para Murprotec y la división de ProPlus, la división de ProPlus es una división especial y exclusiva para lo que es patrimonio, instituciones públicas y privadas y los profesionales que actúan en esas dos. Nuestra labor es de comunicar impartimos muchísimas ponencias en los colegios de arquitectos por toda España y por toda Europa. Intentamos sensibilizar al mundo de la rehabilitación sobre la importancia de determinar de forma fehaciente poder hacer un diagnóstico sobre si el edificio que vamos a rehabilitar está libre o no de humedades. El servicio que ofrecemos es un servicio sin compromiso a coste cero. Enviamos un técnico de diagnóstico hace su visita de diagnóstico coge sus muestras y tal y se le entrega al cliente final un informe completo sobre el origen de las humedades qué tipo de patología tratamientos recomendados para ellos análisis de muestras planos 2D 3D valoración económica de los mismos y si yo soy arquitecto y tengo un proyecto de rehabilitación a sabiendas que es un servicio sin compromiso alguno puedo permitirme el lujo de no acudir a una empresa especializada en detectar esas posibles patologías de humedades porque el origen de una humedad puede ser múltiples y según los sistemas constructivos tenemos muchísimas soluciones a aplicar yo pienso que antes de entrar en cómo tratamos la capilaridad o la filtración lateral por desnivel o cómo eliminamos el garradón y evitamos nuevas filtraciones de garradón en esos sótanos donde antes nadie iba pero que ahora se han transformado en espacios habitables sobre todo en las zonas de granito antes de entrar en todo esto que ya tendré ocasión de poder hablar con vosotros personalmente y transmitiros toda la información que necesitéis prefiero que hagamos ese debate abierto para incluiros en ese debate sobre todas esas problemáticas que podéis tener y cuál es vuestra visión primera sobre cuáles son los obstáculos que encontráis a la hora de poder rehabilitar de cara a la administración pública o incluso a nivel privado por eso doy paso a muchas gracias bueno pues como dice Eric vamos seguimos avanzando para llegar a ese debate con Javier Leache Aristu que bueno viene de una familia de la tercera generación de familiar que se dedica al ámbito de la rehabilitación y que bueno pues es el propietario de la constructora Leache pero que está aquí como presidente de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimón Histórico de Arespa y nos va a comentar un poco pues los temas relacionados con el tipo de contrataciones público-privadas la importancia de la calidad de los proyectos de cara precisamente a esas contrataciones a nivel técnico y la problemática sobre las solvencias técnicas que se solicitan en los pliegos todo ello desde el punto de vista del asociacionismo que es algo importante y como vamos a ver desde el punto de vista empresarial pues lo es mucho más buenos días a todas y a todos en primer lugar agradecer a España Nostra la deferencia que ha tenido hacia Arespa por la invitación estamos muy satisfechos por poder colaborar en todo lo que se refiere al patrimonio y cuando dice David que la empresa que es la empresa familiar en la tercera generación no sabéis lo difícil es que es pasar de la primera a la segunda veremos que hacemos con la cuarta bueno que es Arespa Arespa Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico es una entidad asociativa de pequeñas y medianas empresas con un gran espíritu de continuidad son generalmente empresas familiares como poco en segunda generación especializadas en restauración y conservación del patrimonio histórico tanto de bienes muebles como inmuebles tenemos empresas asociadas prácticamente en todo el territorio español nuestro inveterado objetivo desde los inicios hace más de dos décadas dentro de poco tenemos patrimonio histórico ya nuestro inveterado objetivo ha sido el de ser la voz de las empresas en todos los ámbitos de la conservación del patrimonio histórico artístico nuestras intervenciones en este capo son reflejos de la experiencia en catedrales monasterios conventos iglesias edificios civiles ingeniería histórica yacimientos arqueológicos retablos pinturas esculturas unha de nosas en el resto en el resto en el resto de Europa tenemos incorporadas en nuestras actividades las últimas tecnologías en restauración y conservación incluso en la incorporación tan novedosa como es las energías renovables en los monumentos ejemplos ejemplos son el BIM la nanotecnología la digitalización 3D y la robótica todas estas herramientas las estamos utilizando ya habitualmente nuestros trabajadores y trabajadoras son siempre especialistas novedosa las herramientas